FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente, no se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Desrapando! Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, amigos oyentes de Derrapando. Un fin de semana con mucha actividad, ¿no? Muchísimo movimiento. Fórmula 1, Superbike a nivel internacional. Los Mouras, las TC Pickup, la Fórmula 3 Metropolitana. La Fórmula 1 Internacional con la polémica en Brasil, la polémica de la categoría de la TC Pickup en La Plata. Pero lo más importante, sobre todo, fue el enorme festival, el cierre del año del TRT de Ticino, allí en el circuito de Pampayaste, el circuito de los Algarrobos. Una carrera realmente particular, una fiesta, realmente toda la parte deportiva. Complicada en cuanto al clima, ¿no? Ya saben quienes estuvieron o se enteraron. Con toda la lluvia, el sábado parecía que no se iba a poder arrancar, seguía lloviendo por todos lados, por suerte el circuito había parado. Hubo que sacar muchísima agua, la programación se demoró algo así como dos horas, tiempo que se recuperó un poco después del domingo en la mañana, con alguna prueba libre que el sábado no se pudo hacer. Pero bueno, se terminó haciendo el motocross, después dejó de llover, empezó a despejarse. Se terminó haciendo el motocross sin problemas el día sábado. Un poquito de lluvia el sábado de la noche, así que otra vez a trabajar. Y el domingo, bueno, prueba libre para las categorías de enduro. Y posteriormente, todo lo que fueron las carreras de enduro, que después con viento y con sol, se secó todo y terminó volando tierra. Así que pasamos por frío, calor, lluvia, sol, viento, nubes, realmente de todo. Pero se llevó adelante la carrera, fue realmente una gran fiesta, un gran cierre de campeonato y básicamente y por sobre todo, un gran grupo humano que se ha formado una gran mancomunión entre dirigentes y participantes y mecánicos que han hecho que esto realmente sea una gran fiesta, un gran campeonato y tenga visos de ser mucho más grande aún para el año próximo. Ya les vamos a estar contando con resultados, inclusive todo esto, y además con gran participación y muchos podios para pilotos de Hernando. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial Vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Los Mercedes dominaron de principio a fin. El fin de semana fue arredondo para las flechas de plata y en particular para George Russell, que se volvió a subir al escalón más alto del podio y sumaron su primer triunfo en esta carrera del año, encima con Russell ganándole a Hamilton. En una carrera repleta de emociones desde el principio hasta el final, el Gran Premio de Brasil quedó en manos de Russell, que repitió lo logrado en el sprint, esta vez escoltado por su compañero Lewis Hamilton, para el festejo completo de Mercedes a romper las rachas de triunfos que no tenían desde Arabia 2021. El tercer escalón del podio se lo llevó Carlos Sainz para repetir los protagonistas del sprint del día sábado. George fue el protagonista del fin de semana de punta a punta, no solo en la carrera del domingo, la pole de Magnus en el viernes fue responsabilidad suya, ya que lo que llenó la bandera roja en la Q3, que al momento de relanzar llegó la lluvia y nadie pudo bajar el tiempo del danés. En la carrera sprint aprovechó el error de estrategia de Red Bull y se quedó con el primer puesto y después en la carrera fue el dueño absoluto en compañía de Hamilton para el 1 o 2 de Mercedes. Detrás de ellos, Carlos Sainz y Leclerc escoltaron el tercer y cuarto puesto respectivamente, con muy buena apuesta final, con el auto de seguridad por el abandono de Norris, para superar a Checo Pérez, los pilotos del equipo italiano superaron adversidades toda la tarde, según las propias de siempre, con detenciones lentas en el inicio y estrategias equivocadas y también roces en pista. Para destacar, bueno, cuando en algún momento el equipo le pidió a Checo que lo deje pasar a Verstappen para que corran los de adelante y tratar de achicarle los puntos para jugar un poco en que Checo Pérez pueda ser subcampeón, pero después cuando Verstappen no los pudo pasar, no le hicieron devolver el puesto, le pidieron que devuelva el puesto, cosa que Verstappen no hizo. Fue la polémica del fin de semana, ¿no? Como dijo Checo en el podio, si ustedes no vieron las declaraciones, googleenlo, búsquenlo, dijo me déme los dos campeonatos, dijo Checo, le ha ayudado muchísimo en muchas carreras, levanté por dejarlo pasar, hice muchas cosas para que Verstappen sea campeón y ahora que me tiene que ceder un puesto, que eran dos puntitos en la lucha por el subcampeonato, Verstappen no me dejó pasar. Así que bueno, fue la polémica del fin de semana en este campeonato donde ya es campeón Verstappen, con 2.90 llega el segundo de Leclerc y más atrás Checo Pérez, realmente peleado. Más atrás con 2.65 y la cosecha de la semana parece Russell, cuarto sería que Hamilton tiene 2.40 y Zay 2.34. El tema que, si no estoy entendiendo mal, como dije más temprano no vi nada, están empatados con 2.90 puntos en el segundo lugar, Leclerc y Checo Pérez, que le hacía falta muchísimo al mexicano, estos dos puntos para luchar por el subcampeonato. Ganó Russell entonces el segundo Hamilton, tercer lugar para Zay, cuarto Leclerc, quinto Alonso, certó Verstappen, séptimo Checo, octavo con noveno Valtteri Bottas y décimo lugar para Chance Stroll. La última carrera de la temporada se llevará a cabo como de costumbre en la última década y un poco más sin Abu Dhabi. El gran premio final comenzará a las 10 de la mañana, hora de la República Argentina y promete ser nuevo emocionante hasta la última curva en el duelo. Esta vez, como el año pasado lo fue por el campeonato, esta vez lo será por el sub. Derrapando. Alexander Jacos se quedó con la categoría de las TC Pickup. El de Ramos Mejía tomó la punta tras un incidente entre el Gurí Martínez y Giannini para concretar su primer triunfo en el año en la categoría TC Pickup. La final de la categoría mostró el Gurí Martínez apoderándose de la primera posición favorecido por la Pola Utenida el sábado, mientras que Andy Jacos con Toyota daba cuenta de Pablo Giannini en los primeros metros de la carrera para ir en búsqueda de la punta. Antes de ingresar a la segunda vuelta, Agustín Martínez penó con la amortiguación de su camioneta y debió ingresar a boxeo haciendo abandono de la competencia minutos más tarde. La lucha por la segunda posición entre Jacos y Giannini favoreció al líder entrerriano para escaparse en la punta y en el giro cuarto, el tricampeón saltenza recuperó su lugar tras una pequeña salida de pista por parte del piloto de Ramos Mejía que luego también superó a su compañero Mariano. En el noveno giro por problemas de temperatura quedó afuera Werner quien debió dejar su camioneta al costado de la pista obligando el ingreso del auto de seguridad. El relanzamiento fue con Martínez y Giannini emparejados y en el ingreso de la curva uno se tocaron, consecuencias negativas para ambos, Giannini se despistó y regresó a la pista en el punto 26, en tanto que el gurí debió ingresar a boxeo para cambiar el neumático perdiendo a ambos toda chance para luchar por la victoria. Realmente el gurí es un muy mal perdedor dijo Juan Pablo Giannini, explotó realmente, vimos la maniobra ayer fue, bueno, entre dos ásperas, no entre dos que no levantan nada y terminaron perdiendo los dos. Jaco fue el heredero de la punta, escoltado muy de cerca por Valentina Aguirre que con el correr de las vueltas logró escaparse para transitar con mayor comodidad los últimos giros. A una fecha del final, el piloto del Casur Racing logró la victoria necesaria para postularse como uno de los candidatos al título de 2022. Valentina Aguirre se subió al podio en el segundo escalón y lidera la Copa CEL, mientras que el de Escobar, Marco Quijada, cerró el trío. Ganó Andy Jacos entonces en 30-38, 9-83, segundo Valentina Aguirre, tercero Marco Quijada, cuarto Lambiri, quinto Palazzo, sexto Santiago Álvarez, séptimo Chapur, octavo Pesucci, noveno Federico Pérez y décimo lugar para Gastón Masacane. Un campeonato que tendrá la última de la temporada del 4 de diciembre en el circuito de San Juan Bichicú. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. AgroArg SRL. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Vamos con la información de lo que fue la competencia de Pampayasta. Hay mucho para decir, mucho para hablar, mucho para comentar realmente, notas, pero bueno, eso será para el día de mañana. Hoy hay tanta información de nivel regional, nacional e internacional que sería imposible poner todo dentro del tiempo de duración del programa. Pero vamos a lo que fueron las clasificaciones. Hablamos en el caso de la categoría Moto Sub 16, un gran trabajo de Lautaro Valentín Gómez, el piloto de Pampayasta. Hablo del día domingo y hablo de la categoría de Enduro. Después vamos a estar hablando del motocross del día sábado. Segundo lugar para Lloras Garrido, el piloto de día sábado. El tercero, Genaro Seiya, también de día sábado. El cuarto, Ezequiel Araos de Las Perdices y quinto, Felipe Contigiani, piloto de Marcos Juárez. La categoría damas la ganó Evangelina Martínez, segunda Laura González, tercera Sonia Jordanino, las tres de Hernando, cuarto lugar para Gabriela Nicolau y quinto puesto para Lourdes Ferreira de la ciudad de Oliva. El moto Enduro Sport, nuevo triunfo, realmente intratable para Carlos Hernán Supartino, Hernán Supartino como le dicen todo el piloto de Hernando. Segundo Ignacio Contigiani, el piloto de Marcos Juárez, tercero también de Marcos Juárez, gran trabajo con una moto que no está al nivel de las otras pero realmente fue todo a fondo, hizo algo todo muy bien. Norberto González, cuarto lugar para el piloto de Luca, Lucas López, el quinto puesto para Román Ferreira haciendo un muy buen trabajo, siendo sexto Carlos Agüero, el piloto de Río Tercero, Román Pereira, piloto de Hernando. En Enduro Sport, principiantes, Galó, Valentino Rodríguez, piloto de Ballesteros, segundo Tomás Ferreira de Oliva, después dos pilotos de Pampayaste, Walter Barán y Juan Raúl Ticeri, quinto Alejandro González, el piloto de Hernando, siendo sexto, Ariel Deheza, también piloto de Pampayaste, en Moto Enduro Sport, más de 40, ganó José Luis Garrido, piloto de Idia Zaval, segundo Ariel Alvesiano de Oliva, tercero Carlos Galindis de Pilar y cuarto lugar para Manuel Casimiro de la ciudad de Río Tercero. El Moto Senior ganó Santiago Michelud, el piloto de Entre Ríos y el Paranaense que una vez más estuvo participando en el campeonato de Córdoba, segundo el piloto de la Palestina, Kevin Gassino, tercero Benjamín Calvo, piloto de Villa María y cuarto Pedro Botazo de la ciudad de Río Tercero, Pedro que vería en los puestos de arriba y se fue al piso en una curva y allí se golpeó un poco el hombro y tuvo que bajar el ritmo. En la categoría Moto Master A ganó y se coronó campeón Sebastián Segui de Idia Zaval, segundo Diego Alvesiano de Oliva, tercer lugar para Claudio Bertoglio de Hernando, cuarto otro hernandense Freddy Somale y quinto Gustavo Dillorio, piloto de Pampayaste. En promocional ganó Gabriel Dillorio de Pampayaste, segundo lugar para Camilo Carles de Truria, el tercero Fagusto Rosso de Tio Pugio, después Matías Lorenzati de Ticino y Pablo Fernández, piloto de Tancacha, completaron los cinco primeros puestos. En moto, principiantes, ganó Francisco López, el piloto de la ciudad de Villa María, segundo Leonel Jorsetti de Hernando, Bruno Massini de Belvilla, Alberto Vega de Hernando y Franco Gutiérrez, completaron los cinco primeros. Y en la categoría de los cuadriciclos, Matías Cabrera se quedó con la carrera el piloto de la borde después de una carrera complicada del día sábado. Segundo, gran trabajo de Hugo Sey al hombre de día sábado, digo, hombre con todo respeto, el Hugo tiene 63 recién cumplido, pero es un pibe realmente. Tercero, Germán Cabrera, también de la borde, cuarto, José González, de San Antonio de Litini, quinto, es de Villa María, se llama Ezequiel Rovira. Y en los cuatro principiantes ganó Claudio González de Villa María siendo segunda Yamila Ribata. Gran trabajo de todos ellos, vamos a estar con el campeonato y también lo que pasó el sábado en el motocross. Esto que le acabamos de dar es el domingo de enduro. Campeonato terminado de todo el año del TRT, motocenio el campeón Pedro Botasso, el piloto de Río tercero, 118 puntos, segundo, Kevin Gassilio de la Palestina tiene 106, quedó tercero, Sebastián López de Villa María. El máster más de 35 ganó Sebastián Seiya, el de Ilazaba 140 puntos, segundo, Diego Alvesiano, tercero, el hermandense Claudio Bertoglio, cuarto, Gustavo Dillori, quinto, Sergio Moreno. En principiantes, el triunfo de Francisco López, segundo, Leonel Giorgetti, Bruno Massini fue tercero, gran trabajo para él. Después, el cuarto puesto para Matías Baez y quinto, Esteban Belépio, el moto en duro espor, el campeonato para Hernán Supertino, segundo, Lucas López, tercero, Ignacio Contigiani, cuarto, Norberto González y quinto, Román Pereira, el moto en duro espor, principiante, campeón el de Oliva, Tomás Ferreira, un pibe que va realmente muy, muy rápido, segundo, Valentino Rodríguez, tercero, Alejandro González, cuarto, Gustavo Palmieri y quinto puesto, perdón, si este es Palmieri con I, nosotros son Palmieri sin la I al medio, y después, Walter Valer en el quinto puesto, más de 40, campeonato para José Luis Garrido, el piloto de Diazábal, al vecino fue segundo, Baez, tercero en el campeonato, Mauro Giovannini, el piloto de Leones, que no vino esta última carrera, fue cuarto, y el quinto lugar para Germán Polimante, en su 16, campeón Genaro Seiya, una carrera que se disputó el campeonato, mano a mano, entre ellos dos en la última competencia, segundo es su amigo, también de Indiazábal, Jonás Garrido, Santiago García, fue tercero, Lautaro Gómez, cuarto, y quinto lugar para Matías Toledo, en la categoría Quad Senior, Matías Cabrera, fue campeón, 136 puntos para el de la borde, que corre con un Suzuki, su campeón Hugo Seiya, tercero Germán Cabrera, cuarto Germán Giussiano, y quinto lugar para Alexis Rivata, en la quad principiantes, campeón Claudio González, segundo Marcelo Lorenzati, y tercero Maxi Bustos, categoría Damas, que también llegaron tres con posibilidades de campeonar, carrera y campeonato, para Laura González, 122 puntos, cuatro de ventaja sobre Sonia Jordanino, y un poco más lejos quedó tercera, Evangelina Martínez, el cuarto puesto para Gabriela Nicolau, y quinto Lorde Ferreira, y en la categoría, moto promocional, campeonato, para Augusto Rosso, segundo Matías Lorenzati, tercero Gabriel Dillorio, cuarto Santiago Lorenzati, y quinto lugar para Camilo Carie. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales del turismo nacional histórico. Supercompetición, taller de motos particulares y de alta performance, con la dedicación que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos, en Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353-4-115-243. Mariano Werner prepara un año 2023 cargado de carreras, el entrerriano tendrá sus fines de semana ocupados y repartidos en su actividad nacional e internacional, con la confirmada inclusión en Trasam, y el posible regreso a la categoría turismo nacional. Poco días después de haber regresado al país, tras su visita a los Estados Unidos, donde cerró su incorporación en las categorías de turismo Transam, Werner cumplió con su participación en la décima fecha de la temporada de CEPICAP, que se desarrolló en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde también estuvo presente Marcos Laborda, quien trabajará junto al entrerriano en Estados Unidos. Con Marcos hemos compartido desde que viajamos a Miami, después en Texas, y hasta el día de hoy, incluso en Paraná, con los chicos del equipo control entrerriano, que además de continuar dentro del turismo de carretera de la CEPICAP, a los 34 años abrirá su espectro en el deporte motor, para incursionar en el automovilismo norteamericano, junto al Memo Corse. De todo, gracias a la gestión de Marcelo Chonero, quien fue el motor generador de la iniciativa para colocar un equipo argentino en la categoría, y que rápidamente consiguió un auto veloz para el piloto de Paraná. Marcelo es un conocedor de esto, le gusta cortar pasos, y menos lo que hay que hacer es correr con un auto campeón, por lo menos eso es lo que importa. Trabajaremos en mi adaptación a los circuitos y a la categoría, dijo Werner. Es una experiencia importante para mi vida como deportista y como profesional, sin dejar nada librado al azar acá. A los 34 años, creo que estoy en un gran momento, y aprovecho el esfuerzo que hace Marcelo y mucha gente. Tomo esta responsabilidad para crecer como deportista en otra categoría, en otro país y con otro idioma, algo que me va a mejorar y abrir la cabeza, dijo Werner. Con respecto al automovilismo local, el piloto dijo que son inamovibles el TC y el TC PICAP, abriendo una amplia puerta para su posible regreso a la clase 3, por lo que tengo en el calendario, son inamovibles las dos categorías de la CTC. Vi que tiene tres fines de semana libres que me coinciden con el Transam y lo voy a poder hacer más dos o tres que se pueden combinar con el turismo nacional. Si tengo una buena chance de estar en el TN, que es una categoría que me gusta, si están de acuerdo en que pueda faltar alguna carrera, lo voy a estar haciendo. De hecho, tengo varios sponsors interesados. Explicó Werner, quien agregó que lo haría con Toyota para mantenerse alineado. Julián Santero ganó en Concepción del Uruguay en la categoría TC 2000. El arrecifeño Carapino venció en una carrera vibrante, pero fue sancionado por una maniobra que perjudicó a Julián Santero y por tal razón fue penalizado al segundo lugar. Detrás de ambos, Leonel Pernia fue el tercero. Pasaron tantas cosas en la carrera, fue todo de película, señaló Carapino al bajar del podio del Gran Premio Coronación Río Uruguay Seguros, que se disputó en Concepción del Uruguay, luego de llegar primero en la carrera, que será una etapa paralela en el TC 2000 y marcó un retorno provisional junto al equipo Pro Racing, tras los sucesos que le impedieron correr en la fecha de Córdoba y con ellos quedaron sin chance por la disputa del certamen. La carrera ofreció muchas alternativas, en la pista, en los boxes, en el cielo. El pronóstico de lluvia se cumplió como varios esperaban y comenzó a generar un cambio de estrategia en los equipos cuando a los 10 minutos de haberse iniciado la prueba cayeron las primeras gotas y obligó a izar a cada piloto sobre las paradas que debían cumplir para reemplazar los neumáticos lisos por los ancorizados. Carapino pudo revertir un mal momento donde perdió varios lugares y sobre el final, tras pelear con el Renault de Pernia, quien le ganó la partida en los primeros giros, Pernia se despistó y en los últimos metros con el Toyota de Santero, con quien ya habían tenido un duelo sobre mitad de la carrera, pudo sostenerse adelante de ellos y cruzar antes que todo la meta en la primera carrera que se cumplió en la pista entreriana para el TC 2000. Al concluir la carrera, Santero y el equipo Toyota Gasur Racing presentaron una propuesta ante las autoridades de la prueba por considerar que Carapino hizo maniobras al límite de la regla para defender la victoria sobre el representante Cuyano, quien mantuvo un acalorado diálogo en el podio uruguayense. Tras casi minutos, tras casi minutos, los comisarios deportivos de la CDA y luego de hablar con ambos pilotos, le solicitaron los videos de las cámaras a bordo y las que sumaron de la TV evaluaron las imágenes donde de acuerdo a su análisis se observó que en la última maniobra Canapino se excedió y dejó sin pista Santero y por tal razón el campeón saliente fue penalizado con recargos de puestos y reclasificados segundos, tal como lo informó uno de los oficiales deportivos, Nicolás Iglesias, acompañado de Nicolás Raimondo, los comisarios deportivos. Con ello se declaró oficialmente vencedor al Mendocino. Bueno, sigue el texto. La categoría está destruida, se le van los equipos, no se sabe si Toyota sigue, Chevrolet no sigue y se ponen a llorar por cualquier cosa en algo que ya está, ya está, el campeón está consagrado. Dejen de llorar, dejen de dar lástima. No vi la maniobra, no vi la maniobra. Estuve relatando en una carrera de nivel provincial, no vi la maniobra. Pero ponerse a llorar en una carrera donde está todo definido, de fin de año, donde tendría que estar agradecido que Chevrolet por lo menos volvió por una carrera donde la mayoría de los equipos no siguen el año que viene porque muchos no quieren armar SUV, porque hay un montón de cosas y enojarse y ir corriendo al camión de los comisarios deportivos. Qué mal que le hace todo esto al automovilismo. Realmente qué mal. Cano Santero, segundo Canapino, tercero Parnia, cuarto El Dirigeti, quinto lugar para Jorge Barrio. Yo le diría, ¿por qué no se preocupan en juntar pilotos buenos y de renombre y no los que tienen en vez de dejar hacer todas estas cosas? Después de Adrietti, Barrio Montenegro, Matías Milla, Vivian Llaver, Escuncio Moro, Rayleigh, Trapp, Barrios Bustos, bueno, TC2000. Mucho tiene que hacer aún la familia Levy para poner todo esto en condiciones. Viejo Tala, SRL, concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni. Visítenos, tenemos un modelo para cada necesidad. Contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas. También en Viejo Tala, SRL, somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía. Amigo de los fierros, mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía, servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de repuestos. Atención permanente y financiación. Visítenos, su consulta no nos molesta. Viejo Tala, SRL, representante exclusivo de rodamientos SKF. En la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, en Hernando, somos un equipo que estamos al servicio del productor aeropecuario. Teléfono, 0353-4962-995. 0354-962-801. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delphi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno, 395, Hernando, Córdoba. Teléfono, 0353-4960-465. AgroArg, SRL, una empresa con visión de futuro. Apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial, AgroArg, SRL. Amplia victoria de Alfonso Domenech en la categoría TC Mouras en el autógrafo de La Plata, el de Pergamino. Logró un triunfo Ruth Tilland y sin fisuras en la última final del año. Rudy Bunciac fue segundo y quedó un paso de la categoría, o sea, del campeonato de la categoría. Una prolija alargada tuvo la final de la decimoquinta fecha del año en el Mouras con la figura de Alfonso Domenech predominando sobre el Chevrolet de Bunciac. Domenech fue segundo en los entrenamientos, ganó la clasificación, ganó la serie más rápida y también ganó la final de punta a punto. Así asumó todo lo que había por sumar en el fin de semana el piloto de Pergamino. Prematura neutralización de la final cuando uno se completaba la primera vuelta emparejó nuevamente las diferencias y la bandera verde volvió a ondear en el tercer giro cuando hubo un enredo múltiple que posteriorizaron Gaspar, Chanzar y Tomás Breso y sin necesidad de una nueva interrupción pero con el retraso en el pelotón por parte de los protagonistas en el incidente. El piloto platense Nicolás Moscardini sufrió las roturas de una biela cuando aspiraba a entrometerse en las posiciones de podio y debió abandonar la carrera. Con mucha comodidad transitaban Domenech y Bunciac favorecidos por Lardo a lucha establecida en la tercera posición entre Michelu y Black Seste. El comodorense realizó todo tipo de maniobras en pos de la defensa de la posición provocando que se juntaran varios autos por detrás de los que estaban Teti Maxi Vivot y Sebastián Reynoso. La caída de Bandera Cuadros selló una aplastante victoria de Alfonso Domenech la segunda obtenida por el pergaminense en la categoría. Bunciacruzó la meta en la segunda posición y quedó muy cerca de conseguirse campeón de la Copa de Oro. Michelu se aferró el podio y culminó en el tercer lugar. Seste y el resto de los protagonistas completaron los de arriba 24 minutos 26 segundos 652 milésimas para Domenech a 8'97 realmente victoria aplastante le había hecho medio segundo ya en la clasificación. Quedó segundo Bunciac, tercero Michelud, cuarto lugar para Black Seste, quinto Gerónimo Teti después Vivot Reynoso Maceira Tomás Abdari Franco de Ambrosi completaron los 10 primeros detrás de este Domenech que en la carrera anterior no pudo largar porque se cortó la correa en la vuelta previa por lo tanto no sumó absolutamente nada. Por lo tanto Bunciac lidera cómodamente con 3 victorias y 201 puntos y medios en tanto que Teti su principal contendiente con 143 puntos. Más atrás aparecen Chansar con 139 Domenech con 133 Moscardini con 130 o sea que si Domenech habría podido sumar en esa carrera anterior en el puesto donde largaba unos 15 puntos más estaría aproximadamente en los 150 puntos y podría ser tercero en el campeonato o inclusive haber estado segundo pero bueno así están las cosas de cara a muchos pilotos que ya se preparan y piensan en el año próximo en la próxima fecha del Moura como venimos diciendo 4 de diciembre cierran el año en el Villicum Alfonso Domenech el ganador de la carrera felicitaciones Alfonso mientras hace el uno con su hijo felicitaciones contundente bueno muchas gracias la verdad que primero agradecer a todo el equipo de Galarza a Silva por los motores a todos mis sponsors a todos los mecánicos la verdad que hay un grupo muy lindo y bueno gracias a ellos que se dio todo esto así que la verdad que muy contentos desde que arrancamos el fin tenemos un auto contundente como ha sido la competencia que te permita sumar otro triunfo en este año bien bien una lástima que no estamos ya casi en la pelea para la copa pero bueno ganar no es poco y bueno la verdad que muy contento de llegar a la última fecha pero permite llegar motivado el Villicuna el Coronación obvio obvio esto nos da fuerza y gana para lo que sigue felicitaciones gracias el santafesino Ignacio Faín alcanzó su sexta victoria del año en la categoría TC Pista Mouras y se encamina a la definición del campeonato Faín y Nico Meistri el cordobés de Hernando ganaron las series del día sábado y fueron entonces los encargados de partir al frente en la fecha 15 del año en el Roberto Mouras de La Plata el de Villa Minetti logró escaparse en los primeros minutos para transitar con algo de tranquilidad en busca de puntos elementales para aspirar al título que dirime junto a su compañero de equipo en el Galarza Racing Lucio Calvani quien marchaba en el comienzo de la competencia en tercera posición comenzó a escaparse Faín y todas las miradas estaban en Meistri que defendía el segundo puesto y Calvani que trataba de superarlo aunque Piñero Chevrolet Valentín Jara y Ceba Galo el piloto de Barradero se sumaron a la pelea un neumático pinchado lo hizo abandonar lamentablemente a Nicolás Meistri y con esto perdió muchas de las chances de pelear por el campeonato al piloto de Hernando que siempre estuvo en todo el año en los puestos de arriba y ganó una carrera la de Posadas que lo habilitaba para estar en la pelea por la Copa tuvo que abandonar y allí dejó que ambos pilotos del Galarza Racing estuvieran en la cabeza del pelotón en las últimas vueltas Calvani descontó lo suficiente para estar cerca de su compañero de equipo pero no le alcanzó ganó Faín en 21-32-850 segundo Calvani en 910 tercero Lautaro Piñero dos segundos 42 cuarto lugar gran trabajo empezó en la segunda mitad del año más adelante tal vez para ese gran piloto que es el Levaradero Juan Segallo a 5-85 quinto lugar para Tomás Ricciardi Sestojara séptimo Cifré octavo Palotini noveno Benjamín Ochoa y décimo puesto para Cristian Beraldi Faín se mantiene en la suma del torneo con 6 victorias y 207 puntos Calvani tiene 200 y más atrás aparecen Piñero con 158 Jara con 130 y Ricciardi con 128 con este abandono se bajó definitivamente de la pelea por los puestos de arriba faltando una fecha Nicolás Meistri que estuvo buena parte del año en la punta del campeonato aunque no había ganado la próxima fecha del Mouras como venimos diciendo con las otras categorías el 4 de diciembre en el Villicú AgroArg SRL una empresa con visión de futuro apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras Federico y Luciano Meistri en el karting provincial AgroArg SRL Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora agente exclusivo de Puma Energy Vamos a suceder el sábado después de mucho trabajo de la familia de Yori y de toda su gente lograron ahora en condiciones el circuito después de los 40 milímetros de lluvia que habían caído durante la noche y realmente hubo mucho que trabajar para que el circuito quede en condiciones pero lo lograron y la carrera de cross del sábado se desarrolló total y absolutamente normal vamos a lo que fueron las clasificaciones cuadriciclos principiantes el triunfo de Claudio González el piloto de Villa María en la senior siempre hablo de los cuadriciclos una carrera rara primera manga lucha entre Manuel Rey de Villa María y Matías Cabrera el piloto que venía puntero del campeonato piloto de la ciudad de la borde Cabrera empezó a perder tiempo se tuvo que detener acomodar que se le venía saliendo la batería eso lo llevó a terminar quinto y a Manuel Rey ganar la manga con comodidad en la segunda manga Rey estaba adelante Cabrera lo corría no estaban lejos y cuando faltaba un cuarto de vuelta para la bandera cuadros se paró el cuadriciclo Rey así de simple no lo pudieron hacer arrancar entonces se vio obligado a abandonar y la manga la ganó Cabrera pero con esto Cabrera fue quinto en la primera manga ganó la segunda Rey ganó la primera fue quinto en la segunda el desempate en estos casos siempre se queda con el puesto mejor de la segunda manga que fue el piloto de la borde y quien había sido segundo y segundo respectivamente las dos mangas Tomás Ruata se terminó quedando con la competencia Cabrera segundo Rey tercero Germán Cabrera que es hermano de Matías cuarto y quinto lugar para José González el piloto de San Antonio del ETI vamos a las dos ruedas MX principante ganó Richard Mancho el piloto de Arroyo Cabral segundo de Lautaro Gómez de Pampayasta tercero William Mancho también de Arroyo Cabral cuarto lugar para Franco Gutiérrez debutando en la categoría quinto el de Hernando Leonel Giorcetti sexto otro debutante Bruno Piscinini muy buen debut de los dos de la ciudad de Marco Juárez por lo menos uno de los dos en la categoría MX3 ganó Juan Pablo Fisore ganó el piloto de Ballesteros segundo Pablo Palmin el piloto de Hernando que un rato estuvo en la punta inclusive por arriba de los MX2 y MX1 como siempre digo los que manejan no se olvidan después de estar años parados Pablo volvió y está en la pelea por los puestos de arriba tercero Gonzalo Zárate piloto de Villa Rumipal después Diego Brouren en el cuarto puesto quinto Claudio Bertoglio también piloto de Hernando y sexto Gustavo Dillorio de Pampayaste este sería la categoría Master en lo que se refiere a la MX2 ganó Fabricio Dillorio piloto de Pampayaste volviendo a la categoría después de mucho tiempo de no andar en moto de no correr por lo menos antes era piloto de Óvalo segundo lugar para Francisco López de Villa María tercero Gabriel Dillorio de Pampayaste y cuarto Román Pereira de Hernando y en la máxima el MX1 un carrerón realmente con varios punteros distintos que terminó ganando Pedrito Botazo el piloto de Río tercero segundo Santiago Michelut el entrerriano de Paraná que la semana anterior se había coronado campeón entrerriano y el tercer lugar para Benjamín Calvo el rubio de Villa María una fiesta el sábado ya les contamos hace un rato lo que fue lo maravilloso del día domingo momento de efemérides ahora en el programa un día como hoy pero del año 1994 el TC 2000 se presentaba entre el EBU ganaba el Toto y llegará y con R19 el Toto había clasificado más atrás pero se vino para arriba y aprovechó un toque entre el Gurí Martínez y el Flaco Traverso se acusaron de todo el Flaco muy enojado el Flaco estaba con el Peugeot 405 el Gurí Martínez con una sierra y Traverso decía lo mismo que dijo Giannini ayer parece que que habría sido la misma carrera 28 años atrás el Gurí Martínez lo encerró a Traverso y lo tiró afuera una maniobra juzguelo usted similar a lo que pasó ayer con Giannini o sea que pierde el pelo pero no las maña este piloto y algunos otros o sea hace año 94 2004 2014 2024 mire cuánto hace casi 30 años el Gurí era acusado de una maniobra así exactamente igual que la de ayer claro que se encontró con dos ásperos ayer Giannini y la otra vez Juan María Traverso la ganó el Toto entonces en esa carrera segundo lugar para Maldonado tercero Sanata cuarto Pablo Peón y quinto Gustavo Pedro Anesian hace 45 años un día como hoy la Fórmula 1 nacional corría en el Pinar ganaba Pedro Pasadores el Pinar Uruguay ganaba un uruguayo justamente Pedro Pasadores con un pianeta doye segundo Miguel Ángel Guerra tercero Jorge Tarnengo cuarto Hugo Cavillia quinto Daniel Luzardo y sexto lugar parece Quilmes Norberto Pablo Pauloni un día como ayer 13 obviamente no tuvimos programa por ser domingo entonces no lo pudimos decir pero bien vale la pena decirlo hoy del año 78 nativo de Adria María pero nacía por razones médicas en Río Cuarto Fabricio Pessini después su familia se fue por razones de trabajo a San Luis donde está radicado aún pero un día como ayer nacía el actual piloto Fabricio Pessini un día como ayer también pero del año 1959 en Chacabuco nacía Patita Minervino y un día como ayer pero hace 11 años en Balcarce lamentablemente fallecía Guido Falachi Viejo Tala SRL concesionario oficial de los poderosos tractores Pauni visítenos tenemos un modelo para cada necesidad contamos con una excelente línea de créditos para la compra de unidades nuevas también en Viejo Tala SRL somos representantes en Hernando y Zona de toda la línea de los productos Vigía amigo de los fierros mantenga siempre su motor protegido con equipos Vigía servicio técnico especializado y contamos con un amplio stock de respuestos atención permanente y financiación visítenos su consulta no nos molesta Viejo Tala Viejo Tala SRL representante exclusivo de rodamientos SKF en la tradicional esquina de Boulevard Moreno y Belgrano en Hernando somos un equipo que estamos al servicio del productor agropecuario teléfono 0353-4962-995 o 4962-801 Servino Diesel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi Servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria Boulevard Moreno 395 Hernando Córdoba teléfono 0353-4960-465 Gianfranco Barbaral piloto que viene del Club Carlanus hizo una carrera espectacular y se llevó a los laureles el piloto del CB Racing logró un amplio triunfo después de este punto en La Plata el auto realmente quedó espectacular para escaparse de semáforo a bandera y fue escoltado por el entrerriano por el Toti Pelandino que había ganado la carrera del día sábado y también por Manu Burguet la Fórmula 3 metropolitana cumplió con la segunda carrera de la décima fecha de la temporada en el Mouras y en el momento de salir para engrillar Matías Fulani Santín Ortiz golpearon sus autos fuertemente debiendo resignar ambos su participación Gianfranco Barbará y Federico Armida partieron al frente siendo el joven piloto porteño quien se colocó como líder al mismo tiempo que el Toti Pelandino saltaba al tercer puesto una interesante lucha brindaron los pilotos del Satorra competición Pelandino y Armida en los primeros minutos de la competencia y fue el uruguayense el que prevaleció para ser el nuevo escolta del de Buenos Aires en el tercer giro Pelandino marcó el récord de vuelta en una clara muestra de sus intenciones de ir por una nueva victoria luego de haber perdido el segundo puesto el Mida perdió un puesto más ante otro entrerriano Manu Burguet quien en los últimos días anunció que en el 2023 ascenderá el TC Pista con un Ford de su propio equipo la bandera cuadros marcó el final de la carrera y Bárbara selló su primera victoria del área y estado parado por razones laborales el piloto de Buenos Aires y se quedó con la carrera seguido por el Toti Pelandino que sigue ascendiendo en un campeonato que lo sigue teniendo arriba al piloto de Villaguay Juan Pablo Gifra y Manu Burguet se llevó su primer lugar luego de ir escalando por su primer podio perdón luego de ir escalando posiciones para terminar subiendo al lugar ayer el Autódromo Platense y la última de la Metro será la próxima y tendrá como cierre como también el Mouras en el circuito de Bicicum Derrapando se termina el Derrapando de hoy mañana le contamos mucho más de lo sucedido en Papayasta más novedades más frases más cosas de las polémicas tanto en el TC2000 como también lo sucedido en las camionetas los toques Santero Canapino y la manera del Gurí Martínez con Juan Pizzanini hay muchas cosas para contarles del Mundial de Superbike por ejemplo que entró también en etapa de definiciones entre Ducati entre Yona Tanrea y el campeón defensor el de Yamaha el turco Topas Rastagluglu hay muchísimas cosas para comentarles sobre lo que se viene para distintas categorías regionales sobre las categorías de Capicor que este fin de semana corren en el Autódromo Oscar Cavalén notas con diferentes protagonistas para bueno todo eso será mañana 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que se llama por nombre Derrapando Finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está